Bueno, seguimos compartiendo las noticias como se suele en Canal 7 y tenemos una comunicación telefónica con Fernando Carvajal, diputado nacional, que nos va a explicar dentro de la agenda del Congreso cómo están tomando este pedido de juicio político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Buenos días, Liliana. ¿Cómo estás? Sí, verdaderamente sorprendido por esta decisión del gobierno en medio de una crisis económica profunda que ellos mismos han causado con casi un 100% de inflación durante el año pasado, con una sequía que está asolando a todo el país, que está causando enormes daños a la producción, cuyas consecuencias económicas además van a ser verdaderamente graves, y este gobierno que está absolutamente desconectado a la realidad con este presidente verdaderamente que está de visita en la residencia de Olivos con absolutamente una incapacidad de gobernar, no tiene mejor idea que convocar al Congreso para este verdadero circo mediático que quieren hacer, que tiene que ver con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algo totalmente fuera de clima y del momento, hay que decir, la Corte sin duda, la justicia en general, sin ninguna duda que tiene muchas cosas para mejorar, muchos debates que nos debemos, pero el problema que plantea el pedido de juicio que ha hecho el gobierno es que no quiere sacar a la Corte por las cosas que la Corte puede haber hecho mal o por las cosas que hay que corregir, sino que el argumento explícito es que quieren sacar a la Corte por las cosas que hace bien, que es ponerle límites al Poder Ejecutivo cuando éste quiere avanzar sobre las instituciones. Entonces, la verdad que es un clima de mucha tensión social, de mucha tensión política, y este gobierno, en vez de intentar gobernar en beneficio de los argentinos, la única preocupación que tiene es ver cómo destrozan las instituciones. Tenemos también presentaciones que ha hecho el referente de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala, en organismos internacionales en las últimas horas, ¿no? ¿Cómo toma estas presentaciones, diputado? Bueno, Pietragala es realmente un sujeto absolutamente despreciable, hay que recordar que él fue el que vino a Formosa a avalar las gravísimas violaciones a los derechos humanos, es decir, que ha pisoteado a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Yo digo que esa es la Secretaría de Encubrimiento y Complicidad con Violaciones a los Derechos Humanos, y claramente el trabajo que él está haciendo es proteger el patrimonio de Lázaro Báez. La única pretensión que tiene Pietragala es lograr que los millones de dólares que Lázaro Báez se robó durante la gestión, que José López, su otro amigo, se afanaron durante la gestión, el kirchnerismo quede en su patrimonio. No sé si esto lo hace gratis, cobra algún porcentaje o cuál es el motivo por el cual está tan preocupado, porque la verdad es que toda esta presentación realizada denunciando lawfare, lo único que quiere impedir, reitero, es que Lázaro Báez y los demás cómplices y condenados de corrupción tengan que devolver la plata que se han afanado. Y también, bueno, somos sede en este contexto, en la Argentina, de este encuentro de primeros mandatarios y referentes de países latinoamericanos y del Caribe, con una temática en común, se habla de una moneda que podría llegar a ejecutarse entre Brasil y Argentina, no excluyente, decían, entre tantos otros proyectos que se anunciaron ayer en rueda de prensa, los dos presidentes, ¿cómo ve este movimiento en la Argentina? A ver, respecto a la presencia del presidente Lula, me parece un elemento favorable, Lula es un hombre que acaba de ser electo presidente, es nuestro principal socio comercial, por lo cual la verdad es que es saludable para el país que se avance con una conversación más alta. Todo se advierte de parte del gobierno, del presidente y del canciller, que estos de obsecuencia y de sumisión, que la verdad es que preocupan, porque parece que la cuestión ideológica los hace inclinar servilmente ante quien finalmente es el mandatario de un socio, pero de un país extranjero, ¿no? Es decir, uno lo escucha hablar a Alberto Fernández y parece que está hablando de un dios y es solamente el presidente de otro país con el cual obviamente tenemos que tener las mejores relaciones e inclusive profundizar los vínculos, pero desde una posición de respeto y no de obsecuencia servil, que es la que tiene habitualmente el presidente frente a cualquier otro poderoso, ¿no? Se inclina ante Lula y se inclina ante la vicepresidenta de la nación. Así que esto, digo, desde esa perspectiva hay que verlo desde un punto de vista como algo saludable en cuanto implica mejorar los vínculos con Brasil. Respecto a la presencia de los dictadores, lo que hay que festejar es que Maduro le tuvo miedo a la justicia argentina. Por eso Maduro no vino a la Argentina, porque sabe que pese a todos los intentos del kirchnerismo y de Alberto Fernández y de Gildo Infrán de doblarle la service a la justicia argentina, aún hay jueces independientes en este país, aún hay jueces en Berlín, como puse en el libro que relaté lo que pasó en Formosa. Es decir, aún hay jueces independientes y Maduro es un delincuente internacional sobre el cual pesan pedidos de captura y sabía que venir a la Argentina donde hay una justicia independiente era correr el riesgo de quedar detenido. Por eso no viene Maduro, por eso, por suerte, nos salvamos de la presencia payasesca, porque hay que decir que Maduro es un dictador, pero además es una figura payasesca que muestra la decadencia del régimen venezolano, recordemos de su nombre, que habla con pajaritos, que es incapaz de hilvanar un discurso coherente, ¿no? Entonces, por suerte, estos personajes siniestros no han venido. Hay otros que yo, honestamente, en el caso de Nicaragua, lo preocupante es que el gobierno se siente cómodo con estos personajes, una cosa que en el marco de relaciones internacionales se lo reciba y otra es que se promueva estas visitas que muestra el alineamiento claramente que tiene este gobierno con el autoritarismo y el populismo fascista que representan estos sectores. Claro. Bueno, si podemos ir a lo local y consulte porque vimos que estuvo con el gremio de docentes autoconvocados, ellos habían hecho una conferencia de prensa, previamente explicando que iban a entregar una carta de intenciones que esperan saber la opinión que tiene cada uno de los precandidatos o candidatos ya a gobernador de la provincia. En el caso de usted, ¿cómo le ha ido, diputado, conversando con el gremio? Muy bien, esto lo hicimos en el marco de la campaña para gobernador de parte nuestra, yo soy el precandidato a gobernador por la UCR, el 25 de febrero vamos a estar teniendo nuestra convención provincial donde también vamos a estar discutiendo el programa de gobierno que vamos a estar sometiendo a consideración de la ciudadanía y así como, bueno, estoy visitando el interior, la semana pasada estuve en Palo Santo y en Ibarreta, también acá en Capital me estoy reuniendo con distintos sectores sociales y políticos, en este caso muy gentilmente el gremio de los autoconvocados nos acercó una carta con una serie de planteamientos, la mayoría de los cuales por supuesto coincidimos, la cuestión básica que es la gran deuda pendiente es el diálogo, sí que es el reclamo de voz docente y que nosotros estamos de acuerdo, diálogo que es muy concreto, nosotros cuando ganemos el gobierno vamos a convocar a paritarias, a los gremios, nos vamos a sentar en una mesa de discusión y vamos a discutir los salarios y las condiciones de trabajo. Así que en esto hubo una total y absoluta coincidencia y de mi parte como futuro gobernador de la provincia el compromiso de que vamos a tener un gobierno de puertas abiertas, de diálogo y de paritarias con todos los sectores estatales. Por supuesto que después hay una serie de cuestiones más puntuales que yo me comprometí a responder por escrito y me interioricé de muchos problemas muy graves que están pasando los docentes. Increíble, me comentaban yo la verdad que no lo sabía pero nos comprometemos a resolver esto, como un docente que accede al cargo tarda meses hasta que empieza a cobrar su sueldo, cuatro o cinco meses. Y esto es pura y exclusivamente lo que yo vengo diciendo, este es un gobierno de inútiles e incapaces, porque hoy con los medios tecnológicos que hay, un docente tiene que ser designado en su cargo y a los treinta días, si está bien organizado el sistema, tiene que cobrar su sueldo. Hoy un docente quizás está viviendo en Villa 213, se va a cumplir funciones en Chiriguano o en El Chorro y resulta que tiene que aguantar tres o cuatro meses hasta que empieza a cobrar su sueldo. Esto es inaceptable. Yo le pido al ministro Basterra que suele hablar mucho por televisión, que en vez de hablar tanto, le solucione el problema a los docentes. Que cobren a los treinta días, como todos los trabajadores, que no los tengan tres o cuatro meses esperando. Hoy hay computadora, hoy hay comunicación electrónica, lo que pasa, el problema es que este gobierno no sabe gestionar y no le interesan los problemas de los docentes. Así que en esto nos hemos comprometido a resolver este tipo de problemas, a establecer desde una mesa de diálogo, por supuesto, los caminos para mejorar la vida de los docentes, pero también mejorar la calidad del sistema educativo. Claro. Gracias por la comunicación. Bueno, ha sido un gusto, Adriana. Gracias. Bueno, nos explicaba el diputado nacional de qué manera se va reorganizando la agenda en el Congreso de la Nación con cuestiones que parece no van a ser avaladas por el sector, pero que no dejan de hablarse de esta cuestión porque han traído bastante polémica ya cuando se generaron que fue de un tiempo a esta parte y no pasó mucho.